El gobierno andas Por allá va el balón Y viene el arquero Muy amable le pega Andrés Felipe Rodríguez Arriba el arco Manuel Alejandro Arias De vía la pelota al tiro Tiro de esquina a favor del cuadro Olaña Octavo del partido Quinto para el Olaña Se escudo en el perico Está saliendo por el sector izquierdo del campo El jugador Vergara corre al campo El pico para Bolaño Bolaño para que la delante Para que el alcalde Por allá se va a ser Y aquí 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 se va a ser A Daniel Morales Por parte del cuadro de Montserrat Que no está teniendo tanta claridad En el último cuarto de cancha Y es por ello Que a pesar de ser el poseedor del balón No tiene idea Para poder Una idea clara De poner a Carolina Marín El comentario alfa Estamos en el gran festival De la removeración Tiro libre Montserrat Pasión, persistencia Y ambición Arma Carrera Toma impulso Media altura Arriba al fondo Se la primera del alcalde Michael Estrada De jubil Tiene al hombro Completo Uniforme Azul Cerex Y estimado Pacho López Usted tiene ahí Porque ya se prepara Andrés Tami Para el segundo tiempo Y estamos en el Damos clic en Todelaria Y ahí sale Radio Cordillera